Marifer, Ibaña tiene un dato importante sobre el debut de Martín Gastón de Michelis. Bueno, el dato es que tuvieron que pasar, o bueno, no, van 17 años, mejor dicho, que Rayados tiene entrenadores que han cambiado, muchos, y no debutan con una derrota. El último fue Isaac Mirraji allá en el 2008, más o menos. Fue el único que ha debutado con una derrota. De ahí en fuera tenemos a un Mohamed que arrancó con empate, con triunfo. Bucetich arranca con empate, La Volpe arranca con empate. Ayer de Michelis, igual que el Tano Ortiz, arrancan con empate. Pero bueno, eso es como van bien en los arranques. El problema viene cuando pasan a la liguilla y no saben qué hacer. Ahí es donde viene la bronca. De hecho, creo que lo curioso es que normalmente cuando tú como equipo estrenas director técnico, el hecho de, normalmente es porque el equipo está mal, no le va bien. Y aquí no. Y aquí estrenaste un entrenador siendo el líder del torneo. Entonces, sí, era así como que, ay, canijo. Que la verdad, a mi gusto, creo que le viene muy bien el cambio. Sabemos que el hecho de simplemente el cambio de motivación, de que alguien te hable diferente, creo que ya es algo positivo para el equipo. Y yo sí creo que conforme vayan avanzando las jornadas, vamos a ir viendo más la idea de Demichel. Y ojo con la declaración del Tato Noriega al inicio y que la comprueba o lo dice bien también Demichelis. Ya no queremos llegar a la final. Ya queremos ganar una final. Yo creo que ahí también la mentalidad tanto del Tato como de Demichelis es, ya no es, o sea, ya no hay opción. Ya las formas no importan. Ahora sí, ya las formas. Y ya no sabes, si no gana, si llega la final no gana, imagínate que yo no llegue ni a la final siquiera. ¿Qué va a pasar entonces con Demichelis? Y caemos, creo yo, que en cuestión de gustos. Uno que está cerca del tema y estás rodeada de fútbol 24-7 y como tú gustes y mandas. Yo les decía, antes de saber quién era el director técnico, yo les decía, yo ya ni siquiera pienso en este torneo y no porque le fuera mal o le fuera bien. Yo, sinceramente, como periodista, estoy analizando y no es tanto Rayada, Tigre, no, no, no. Lo que va a venir en el Mundial de Clubes, que es el primer Mundial en la historia de este formato y que no puedes ir a dar vergüenza. Y que lo tienes aquí arriba. Claro, lo tienes aquí cerca, vas a ser local en muchos de los juegos, entonces tienes que pensar en llevar a ser o un equipo que haga un muy buen papel. Porque te confías en ese proyecto también. Exactamente, porque si algo sabes es que Rayados es un equipo reconocido internacionalmente porque no lo ha hecho uno, no lo ha hecho dos, lo ha hecho muchas veces. Y en el primer formato tienes que hacerlo bien. Entonces yo decía, ok, ya si este torneo no se da, ármate. Porque tú tienes que pensar ahora sí en un proyecto que tú dices que es un proyecto, pero no terminas dándole oportunidad al proyecto. Marce Villarreal, Valeria López, las debutantes de esta noche. Gracias. ¿Con qué se quedan de lo que nos dice de Michelis? Yo la verdad siento que este cambio que tiene Rayados le va a ayudar para esforzar más a sus jugadores, para llevarlos al límite, para no quedarse como bien se dice, llegué. Es ganar, porque voy a ganar, no voy a simplemente, ah, digan que llegó Rayados. No, que llegué, gané y me posicioné porque tengo un buen director técnico que ahora los está extralimitando de lo que ellos normalmente están dando o quedaban con el TAN. A mí lo que me encantaría es que como aficionada regia, ya ni siquiera Tigre o Rayada, yo respeto mucho el proyecto a largo plazo que tiene el señor Filizola, Tato, y que con este cambio de Michelis le va a dar mucha estructura y le va a dar más pasión al equipo, como lo acaba de comentar Jackie. Claro. Todo se permea de arriba hacia abajo. Entonces, en el momento en que le explique también a Demichelis cómo es el fútbol regio que ustedes y yo sabemos que no se juega igual que el resto de la Liga MX, en ese momento en que se entienda el fútbol regio y cómo es y cómo sí está involucrada la afición, yo sé que no le van a hacer caso a la afición, pero sí está muy involucrada, pues lo único que quiere la afición son resultados, como dice Jackie, como dice Maffer. Ahora, yo creo que Demichelis viene de River y... Sabe del éxito. Sabe del éxito. Sabe del éxito. Él lo dijo desde el inicio, o sea, yo sé al equipo que estoy llegando, que le pongan videos de Eva Espejo en su primera temporada con Rayadas y de Amelia Valverde en su primer tiempo con Rayadas. Con eso. Quedaron campeonas las dos en su primer torneo, pues que ahí los contamos. Sí, sí, sí. Creo yo que el enfoque ahorita y digo, no quiero que se vaya malinterpretar y que no me interesa la Liga, no, porque después va a salir la gente a decir, ¡Ay, es que dijo que no, ya no tengo el club! No, no es así. Que a nadie le quieren ver más gusto. No es así, obviamente, pero creo que esta lección le sirve tanto a Tato como a Filizola. Porque con una mente caliente, después de haber perdido un clásico en donde lo perdiste injustamente, futbolísticamente, hablando que el fútbol no es de justicia, es el que mete la pelota, pero creo que ese partido sabíamos que Rayados había sido mejor. Lo pierdes después de haber hecho 40 puntos y tu calentura hace correr a un técnico que para mí podía haber aguantado perfectamente seis meses más. Y ese proyecto se fue al tú decir, no fueron las formas, no esto, no el otro, y ahora se va el Tano porque no llegaron las formas, nada fue, y ahorita ya dices, no, ya las formas ya no me importan, ahora lo que quiero es el resultado. Entonces, a lo que voy es que le sirva de experiencia, porque fueron los primeros torneos, porque ¿cuánto tiempo tiene el Tato a cargo de? ¿Y ya cuántos directores técnicos han pasado? Y el problema es que la afición te vuelves voraz y ya no somos aquella afición, tanto Rayados como Tigres de hace muchos años, que te conformabas con ganar un clásico en liga, que te conformabas con entrar en la liguilla. No estar peleando en descenso, Jackie. Ajá, ya sabes que tú tienes que estar peleando siempre sí o sí el campeonato, entonces ya la afición se vuelve insaciable. Los dos equipos, la afición es insaciable, algo no pasa como tú lo quieres y exiges, y exiges, y exiges. Hay veces que también exageramos un poquito, ¿verdad?, en cuanto a la exigencia, porque ya te metes en temas personales y demás, pero creo que eso le tiene que servir como experiencia y decir, oye, le vas a dar la prueba de FEA de Michelis, dásela completa. Ojo con la afición de Rayados, porque corrieron a un Diego Alonso, que te dio el título, el que más brilla, hizo jugar al equipo con disciplina, con fútbol, con pasión, y lo corrieron. Te vas con un Víctor Manuel Bucetich, que sí lo termina corriendo el tato, pero también la afición ya estaba como que ya, fútbol obsoleto, ya no queremos a Bucetich, ya no... ¿Qué tanta decisión tiene el aficionado? Y la afición ya estaba pidiendo a Mohamed. La presión. Ah, sí, ojo. Sí, sí, sí. Es que Mohamed siempre es como la quebrera. Siempre es como el que va a llegar. El bombero por excelencia. Exactamente. Y al final llega ahora un director técnico que tiene el mismo tipo de disciplina que tuvo Diego Alonso de llegar a las seis y media de la mañana, aunque el entrenamiento empiece a las ocho, porque el Tano también llegaba muy temprano, pero pues no es lo mismo. Y él viene con otra mentalidad muy diferente. Antes de irnos al último corte de la noche, le seguimos con Brandon y Converterame, como dos puntas de alineación titular. Ya le funcionó, no le muevas.